bueno amigos vamos a hacer un vídeo más completo ya final de este nuevo producto es la bolsa externa para discos de 10 pulgadas básicamente es el mismo material que usamos para las de 12 pulgadas que son 100 micrones entonces salvo que ustedes tengan algún disco de 10 pulgadas edición limitada doble o rarezas que ya no me han tocado la bolsa tendría que ser armada a pedido eso se podría ver pero en esto que es un disco estándar voy a mostrar va perfecto la idea es que siempre sobre un poquito porque porque si el disco es más grueso o la tapa o es doble puede entrar sin problemas muestro esto es una prueba 10 pulgadas acuérdense no es ni 7 ni 12 ahí tiene como que el material es excelente porque tiene brillo y que es totalmente transparente y realza los colores con su sogro original acá hay otro este es un poquito más chico y lo vamos a comercializar de esta manera con esta bolsa interna porque hay muchos discos de 10 capaz que tienen bolsa de papel rota o lo que sea entonces tenemos la forma con cortes en diagonal para que no tenga puntas y pueda introducirse fácilmente en el disco en algunos casos ven ahí les voy a mostrar esta está sin cortar ven es una bolsa estándar en algunos casos si a ustedes les parece molesto tienen dos formas a mi criterio dos formas de usarla si no quieren que el disco se ensucie lo sacan así como lo ven con la bolsa doblan un extremo y lo colocan así ahí ya el disco está protegido contra la tierra y eventualmente que se resbale y se caiga pero con este tipo de bolsas no pasa porque como son de alta densidad se frenan al disco no se pegan pero se frenan porque la bolsa tiene cuerpo entonces no son esas bolsas babosas que el disco se resbala o que primero entra la bolsa y después el disco y la segunda opción es esta si a ustedes les gusta trabajar rápido y sacarlo con una les voy a mostrar con una tijera lo ven de estas así bien afiladas o cualquiera que corte esto es un resfile que nosotros le hacemos así y queda perfecto lo puedo doblar y ya está lo tejido esta sería la bolsa acá tengo otra tienen un poquito algunos una rebarba pero tampoco viste es un corte es un modelo Piazza viste o un Givenchy son bolsas de buena calidad y acá tenés esta sería una bolsa también puede ser así pero ya les digo bueno acá ya está acomodada pero a veces pasa eso que esto se dobla y tiende a engordar la tapa sin sentido este tiene papel ven lo que les digo esto es una bolsa de merda no sirve para nada acá tienen otro que viene con insas pero se le puede colocar para no lastimar el insert la bolsa el insert va por fuera para no marcarlo así es como se usa realmente se guarda un disco ahí y acá ven que les queda así que pueden hacer de esta forma repito el paso anterior y ahí lo tienen acá hay una tapa genérica que sobra un poco ahí este le falta por ejemplo ven tiene la bolsa y estas tapas plásticas hay que tener cuidado porque con el tiempo se ensucian internamente y marcan al disco hasta le pueden hacer un rayón o un clic molesto sin necesidad porque el disco está impecable entonces acá ven como calza un poquito de sobrante ahí para que se pueda adaptar así porque los 10 pulgadas no son todos exactos pueden tener mínimas variaciones esta es otra cosa molesta porque ves que con la bolsa le cuesta entonces antes que doblarla toda así una buena idea como también se usa en el exterior es la bolsa externa y el disco afuera del plástico ven entonces no se lastima la bolsa la bolsa original de plástico gruesa porque con el tiempo se reseca y se parte bueno amigos eso es todo eso es todo entonces Gracias.